Hola Luis, buen día. ¿Qué tal? Se escuchó un poco bajo, pero sí los escucho. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bien, te quería preguntar por el partido de ayer. ¿Cómo te fue? ¿Saliste con la camiseta de River? Mirá, yo soy chacarero y soy de River. Ahí está, está bueno conocer también todo. No puedo ser menos que ir con la de San Martín. Mi hijo iba con la de San Martín y yo iba con la de River. Así que íbamos haciendo honor a los colores y a los trapos que nos identifican. ¿Cómo terminó el partido? ¿Igualado? ¿Quién definió? ¿Cómo jugó Cornejo? ¿Hubo pierna fuerte? Che, juega bien. Tengo que reconocer que juega bien. Es habilidoso. Él jugaba en la Liga San Carlina, con lo cual tiene años de futbolero. Yo no soy tan futbolero como él. Juego, pero cada vez que juego medio que... Partido por medio me lesiono. Algo me lesiona. Hay partidos también. No, un lindo partido. Sirvió para distender, para agradecer también a todos los que estuvieron trabajando en la campaña. Así que pasamos un momento lindo allá en Las Heras con dirigentes, con militantes, con gente que se acercaba a ver. La verdad que fue un bonito momento de esparcimiento y también de deporte. Para el otro partido que también se está jugando, ¿no? Que tiene que ver también con otras cosas, ¿no? Estrategias y obviamente técnicas, tácticas y demás con ese partido que la política que no es nada fácil, pero que se está llevando. Y en este caso, en tu caso particular, Luis, bueno, junto también a una carrera presidencial, ¿no? Acompañando allí a Patricia Bullrich. Así que me imagino que debe ser otro partido que también se juega con otras habilidades que hay que emplear, no solamente patear la pelota. Bueno, sí, estamos jugando ese partido. Venimos del debate vicepresidencial. La verdad que estamos contentísimos porque le pudimos decir a los argentinos y a los mendocinos lo que queremos hacer con Patricia Bullrich para el país, para los próximos cuatro años. resta un mes en donde yo creo que va a ser un mes bisagra, ¿no? Donde se define no solamente el destino de la provincia de Mendoza, el destino del país. Muchos me dicen, es la última bala de plata quizás para no ser Venezuela, para que el kirchnerismo no se transforme en un proyecto hegemónico de poder. Y estamos trabajando y lo estamos dejando todo. La verdad que lo estamos dejando todo, recorriendo el país, yendo a cada provincia. Hoy viene Patricia Bullrich para acá, mañana se va a Jujuy. Yo hago lo propio en Catamarca, La Rioja. Vamos a dejar todo para ganar la elección en octubre y para gobernar los destinos del país. ¿Ya está Bullrich en la provincia? ¿Viene? No sé si viene. Claro, viene Bullrich. No, no, Sergio. Patricia va a llegar aproximadamente entre las 19, 30, 20 horas, que es donde nosotros esperamos conocer los primeros resultados de la elección. Así que a esa hora más o menos está prevista su llegada. Yo voy a hablar más tarde con ella, pero ya está confirmada su presencia aquí en Mendoza. Así que la estamos esperando. Gracias, Luis. Gracias por este contacto, que también ya es un clásico. Como la factura, también el contacto ahí con el 7. Abrazo grande. Hasta luego. Chau, Sofía. Bueno, un abrazo grande. Gracias a ustedes, chicos. Gracias, Giselia. Gracias, Sergio. Y gracias a todos los mendocinos por esta jornada. Les mando un abrazo grande. Gracias. 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 Gracias.